La noticia económica es presentada por la FISE, el líder financiero regional. En marzo de 2019, una comisión técnica interinstitucional inició la revisión de una metodología de medición de pobreza, revelando que el porcentaje de personas viviendo en pobreza a nivel nacional es de 48.3%, personas en hogares urbanos la pobreza es de 38.4% y en hogares rurales 60.1%. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Eduardo Almeida, señala que las cifras se mantienen con más de la mitad de los hondureños en condiciones de pobreza. Y esta diferencia no significa que la pobreza tenga reducido en Honduras, significa básicamente que el resultado de la metodología ha dado números un poco diferentes de lo que se tenía antes. Por su parte, el subsecretario de Trabajo señala que el costo de vida en Honduras ronda los 8.800 lempiras mensuales. De acuerdo al comportamiento del mercado y también es necesario ajustarla cuando existen incrementos salariales. La encuesta de ingresos y gastos no se actualizaba desde 1978, es decir, hace 40 años, detalla Carolina Díaz, economista del Banco Mundial. Y el tema era que la línea de pobreza que se usa actualmente es una línea en base a consumo del 78. Este proceso acompañado del BID, el Banco Mundial, permitió establecer que en Honduras el ingreso mensual por persona urbana viviendo en pobreza es de 2.697 lempiras y de 1.424 por persona en el área rural. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informo de Ilerita. La noticia económica fue presentada por la FICE, el líder financiero regional.